Y... esa es la última vez que confío en Rotten Tomatoes. Suiza Squad es la historia de un grupo de criminales condenados que se les da una segunda oportunidad siendo usados como una opción de emergencia contra situaciones metahumanas que el gobierno no es capaz de controlar. Primero que nada, lo que esta película prometía eran grandes personajes, y creo que los entregó. La mayoría de los personajes que salieron en esta película, en verdad, la mayoría, me encantaron. Y no eran las expectativas con las que iba a ver la película, la verdad, pensé que uno que otro me iba a gustar, pero en serio, todos me gustaron, me gustaron muchísimo. Tanto que quizás el único crimen que hace la película es nada más enfocarse primordialmente en uno, dos o tres personajes, cuando la verdad, la mayoría, creo que tienen mucha, mucha personalidad. Empecemos por Harley Quinn. Harley Quinn es el personaje que muchas personas querían que brillara, y la verdad, creo que si vas con esas expectativas de la película, te va a encantar, porque la verdad, Harley Quinn, escena en la que estuvo, escena que robó Toma. En cuanto a Harley Quinn como personaje ficticio, desde que se inventó la serie animada de Batman, y en lo que ha pasado en los cómics, ha sufrido muchos cambios. Creo que en la serie animada era mucho más boba, mucho más infantil, y lo cual era muy bueno para el personaje, y en los cómics es un poco más sexualizada, es un poco más el drama que tiene de vivir con el guasón, que la maltrata, que abusa de ella, que psicológicamente está dañada. Entonces, inclusive las versiones que ya tenemos de Harley Quinn, que ya conocíamos, están un poco diversas, y creo que la versión de esta película encuentra un perfecto balance entre las dos versiones que yo conocí de Harley Quinn. Es un personaje sexual, pero sexual lo suficiente. Es un personaje violento, pero violento lo suficiente. Es un personaje loco, pero loco lo suficiente. La verdad, creo que encontraron el balance ideal. Creo que pusieron mucho cuidado en ese personaje, y la verdad, reeditó bastante bien. Deadshot es un personaje que ya sabía que se iba a llevar gran parte de la película, y la verdad, anteriormente ya había conocido un poco a Deadshot, tanto por la película animada, por algunos cómics, y por algunas apariciones que tuvo en la Liga de la Justicia, por ejemplo. Y hasta cierto punto el personaje se me hacía normal, decente, pero en la película creo que supieron resaltarlo muchísimo. Will Smith hizo todo lo que podía contribuir con este personaje, la verdad, le dio bastante vida al mismo. De nuevo, un muy buen balance entre el lado humano del personaje, el lado violento, el lado cómico del mismo. Creo que al igual que Harley Quinn, cada que de hecho estaba en pantalla, se absorbía la escena, pero siendo sinceros, me hubiera gustado un poco más de los otros personajes, porque la verdad, me sorprendieron. La verdad, no esperaba nada de los personajes, aparte de Harley Quinn y Deadshot, y vaya sorpresa que me llevé. Para empezar, el Capitán Boomerang. Como ya lo he mencionado antes, los villanos de Flash son una de las cosas que menos me gusta del personaje, a pesar de que es mi héroe favorito, y el Capitán Boomerang no es uno de ellos. La verdad, siempre se me hace muy aburrido, se me hace muy recto, se me hace muy tonto sus objetivos, todo se me hace que no cuadraba, y en esta versión creo que encontraron la mejor interpretación, o la mejor forma de hacer al Capitán Boomerang, que la verdad, me encantó cada que estuvo en escena. En serio, creo que le hicieron un favorzote a ese personaje, porque la verdad, en los cómics, al menos para mí, no es ni la mitad entretenido, como lo fue en los segundos que apareció en pantalla, porque tampoco apareció en mucho tiempo, cosa que es de mis quejas, pero la verdad, cada que estuvo en pantalla, me encantó. Brilló en la escena, fue de los más graciosos, creo, a mi parecer, de toda la película. Aunque no tuvo tan poco tiempo, por ejemplo, como Killer Croc, que Killer Croc, la verdad, también me gustó mucho la caracterización del personaje, pero el tiempo en escena fue ridículo de lo que tuvo. La verdad, no tuvimos ni siquiera chance de empatizar con el personaje, y creo que, a pesar del poco tiempo que tuvieron, inclusive la escena final en la que sale él, es bastante buena. Entonces, para lograr que al final de la película, digamos, wow, qué chido estuvo Killer Croc, con el poquito tiempo que tuvieron, es que el personaje estaba chido. Simplemente no le dieron más escenas, no le dieron más guión, no le dieron más tiempo de desarrollarse, creo que tal vez estaban buscando, inclusive, un balance entre los personajes, y creo que lo encontraron, la verdad, pero me quedo con ganas de más. Katana me sorprendió un poco la adaptación en esta película, porque la verdad, creo que la adaptaron idéntica a los cómics, inclusive con todo esto de que tiene el alma de su novio en la espada. Y la verdad, se me hace hasta extraño que ya no tengan el miedo de poner este tipo de detalles en las películas, creo que ya saben que en las películas de héroes ya se acepta todo, y entonces simplemente avientan la historia como es. Ya no les importa que sea complicada de absorber, simplemente nos las dan, y la verdad, creo que eso es algo bueno que ya se ha logrado con las películas de superhéroes. Pero el personaje que más me sorprendió de todo el equipo fue el Diablo. La verdad, no pensé que fuera a encariñarme tanto con este personaje, se me hacía... Es más, nada más de ver los postres decía, ese personaje va a ser de lo más X del mundo, y creo que todo el enfoque que le dieron me encantó. La verdad, no pensé que fuera a tener esa personalidad, no pensé que fuera a ser tan encariñable de ver, no pensé que fuera a tener una historia tan trágica. Todo lo que hicieron con el personaje me encantó, su actitud. Y es un personaje que creo que resalta un poquito que esta película tenía bastante look de lo que es los cholos, o el look cholo en general, porque si se ponen a pensar, casi la mayoría de los personajes tienen como que esta vibra... Digo, obviamente son villanos. Por ejemplo, Jared Leto es un gánster, obviamente, pero tiene como que mucho de cholos. Harley Quinn con sus tatuajes, la actitud del Capitán Boomerang, la manera en la que Deathshot habla, por ejemplo, con el Diablo. La verdad, creo que tiene una esencia de lo que... Estudiar muy bien lo que es ser cholos, lo que puede ser... Cómo puede ser empático siendo cholos, y al mismo tiempo cómo puede ser considerado como un villano, considerado como un peligro. Creo que basaron mucho de la película en esto, y la verdad, me encantó. Creo que reeditó muy bien esas decisiones. Ahora, hay un personaje que mucha gente esperó ver de esta película, sobre todo por los trailers, y no voy a mentir, que yo también esperaba ver mucho más de él, el cual es el Joker, el Joker de Jared Leto. Y no creo que haya sido un mal personaje. La verdad, simplemente creo que no le dieron las líneas suficientes para interactuar, porque la verdad, la manera en la que se trata del Joker en esta película es como si fuera un gánster, un gánster y no tan gracioso en peculiar, sino más del lado loco en peculiar. Y la verdad, creo que sí funciona, nada más que... No sé si lo hicieron por esta razón, pero la verdad, creo que quisieron quitarlo del spotlight para que todos estos personajes brillaran y no te fueras a salir otra vez con la película de que, ah, otra vez el Joker se robó la escena y fue lo principal. No, la verdad, como que tuvieron esa dedicación de hacerlo a un lado, de decir, ¿sabes qué? Esta no es la película de este personaje. Si algún día o después hacemos una película de Batman, por ejemplo, ya vamos a poner un poco más de caracterización en él, pero aquí no. Aquí la verdad no es la película del Joker. Si estás esperando eso, incluso que el Joker brille en esta película, creo que todos los vas a salir decepcionado. Y un amigo, de hecho, me comentó que tal vez al menos debieron hacer lo suficiente como para que me dejara con ganas de ver más el leto como Joker. Y la verdad sí pasa algo como desapercibido, pero la verdad, quiero pensar que esto fue un detalle adrede porque creo que si quieres darle el spotlight al Joker, puedes lograrlo. Y la verdad, el director de esta película para nada quería hacerlo. Y si lo agarra otro director, creo que ya tiene un personaje suficientemente bueno para hacerlo brillar y darle su enfoque. Pero esta de plano no fue la película del Joker. Ahora, la película obviamente tiene uno que otro problema, pero estos problemas, la verdad, no me molestaron lo suficiente. Aunque al inicio me estaban molestando un poco, pero creo que después en el curso de la película se empiezan a corregir. Uno de ellos es la edición. La edición de la película es bastante extraña. De repente no entiendo qué quiere hacer con las tomas. Pone tomas muy rápidas que no sé si tienen coherencia. Siento que se esfuerzan mucho en darle un look original a la película. Y a pesar de que creo que sí lo logran, creo que fue demasiado evidente. Y al ya notarlo nosotros, no está tan bien puesto como debió haber sido. Otra de las cosas es que creo que cortaron bastante contenido. El tiempo de la película se me hizo bien. Se me hizo que duró lo que tenía que durar. De hecho, la edición en general de lo que quisieron darnos a entender con la película sí me gustó bastante. Pero la verdad, hay muchas escenas que seguro se quedaron fuera. Y no puedo esperar a ver la edición en la que ya tienen todo completo. Digamos, unos 35 minutos más. Porque la verdad, hay muchas cosas que se cortaron. Hay muchas cosas que inclusive en los trailers se mostraban y no las vi en la película y las quería ver. Entonces, no sé si es un truco publicitario y la verdad, espero que no. Pero, todo lo que he cortado de la película quiero verlo. Otras cosas que se me hicieron más o menos de la película fue por ejemplo Amanda Waller. Creo que estuvo bien, pero nada que me impactó tanto como lo he visto por ejemplo en cómics, como lo he visto en las series animadas. La verdad, me ha impactado muchísimo este personaje cada que sale en otros medios. Y aquí se me hizo como que cumple, pero no me impacté. La verdad, el personaje esperaba un poquito más de ello y no me dio tanto. A esta película, a pesar de todas las críticas y pequeños errores que cometió, le doy automáticamente un favorito instantáneo. Es una película que quiero volver a ver justo ahorita y le da justo a mis gustos. La película me dio una vibra muy ochentera, muy noventera, que la verdad me encantó. Es una película pequeña que se enfoca muy bien en lo que hace y si lo hubiera visto cuando era niño, por ejemplo, en Canal 5, me hubiera encantado, se hubiera convertido en un clásico inmediato para mí, estoy seguro, inclusive siendo niño y creo que quiero respetar ese sentimiento porque la verdad la quiero volver a ver y es creo que la película de DC o de las más recientes que ha sacado DC que más vería. Es una película que quizás no es la maravilla, pero es pequeña, tiene corazón, es palomera, no sé, tiene todos los elementos que en peculiar disfruto mucho ver y volver a ver y yo comprando esa película o viéndola en la tele la verdad la voy a ver una y otra vez, cosa que la verdad es mucho decir en comparación de las películas más recientes de DC como ya lo acabo de decir porque no tenían esta vibra, la verdad hicieron un muy justo balance de todo lo que tenía que haber tenido y me da mucha ilusión de ver lo que sigue de DC gracias a esta película, así que no confíen del todo en las opiniones que ven de Ross de Tomatoes o de otros sitios que dicen que es lo peor porque la verdad no es tan mala, de hecho ni siquiera mi novia cuando salió a ver la película dijo tú sabes que a mí me encantó yo no sé mucho de héroes y de cómics pero la película me gustó por todos lados y yo que sí leo cómics y que sí se ha entrado en todo esto la verdad también me encantó entonces vayan y juzguen por ustedes mismos saquen sus propias opiniones porque la verdad la película vale la pena que la vean vale la pena inclusive que le den la oportunidad bueno eso fue Suicide Squad ¿les gustó o no les gustó? pónganlo en los comentarios y no se olviden de suscribirse al canal si les gusta que haga este tipo de contenido si les gusta que hable de películas como esta o más películas en general por favor denle like y suscribirse y los espero en el siguiente video de Inspector Geek